Música Bueno, aquí ya tenemos nuestra Pulsar NS200, una moto que vamos a utilizar para el video de hoy Resulta ser que muchas veces en las mañanas, nosotros se nos dificulta mucho encender la motocicleta Hay motocicletas que tienen choque automático o choque manual El choque básicamente es un elemento que hace que restringe un poco el paso de aire y alimente más el cilindro con gasolina Esto lo hace más volátil y lo que hace es que la moto se mantenga en un rango mínimo de revoluciones En el video de hoy lo que vamos a hacer es verificar las partes electrónicas y partes mecánicas que intervienen en el encendido del motor Esto como que, puede ser una bujía, puede ser un filtro de aire, puede ser un chicleer de la moto Puede ser el tornillo de mínima revolución del carburador, puede ser cualquier elemento de estos Vamos a analizar también, puede ser que usted no tenga gasolina Entonces hoy vamos a explicar brevemente que es lo que usted debe ver en una moto cuando esta no la enciende Bueno, algo que debemos verificar con mucho cuidado es la gasolina Va a ser lo primero que vamos a verificar, ya que si no tenemos gasolina, eventualmente la moto nunca va a encender Lo que podemos hacer es verificarlo acá en el sensor de gasómetro En esta motocicleta se encuentra el lado del tacómetro o las revoluciones, indicador de revoluciones En otras motos se puede indicar por un sistema de relojes análogo o inclusive algunas no lo traen Bueno, si nuestra moto no tiene un gasómetro como tal, lo que podemos hacer es abrir nuestro suministro de gasolina Y visualmente podremos observar moviendo un poco la moto para los costados si percibimos que hay gasolina Ya después de haber verificado el gasómetro y haber inspeccionado visualmente que nuestra moto tiene gasolina en el tanque Nos podemos remitir directamente a esta válvula Esta válvula lo que hace es o cerrar el paso de gasolina, dejarla en normal o dejarla en reserva Si nosotros ya verificamos que hay gasolina y la moto no enciende, procedemos a ponerla en reserva De esta manera el depósito de combustible podrá suministrar gasolina directamente a nuestro carburador Luego de haber revisado nuestro sistema de gasolina, lo que vamos a proceder es a revisar nuestro sistema de aire En este caso nos tocó quitar y desmontar el tanque de la motocicleta porque ahí se encuentra nuestra caja filtro Entonces vamos a proceder a verificar el estado en el cual se encuentra nuestro filtro de aire Bueno, como podemos observar ahí, vemos que el filtro se encuentra totalmente negro y opaco Esto lo que hace es restringir por completo el oxígeno que puede entrar a nuestra motocicleta Por ello vamos a comprar un nuevo filtro de aire Este, como pueden ver, es completamente nuevo para que su mezcla sea la correcta Entonces, si nuestra moto no enciende, ya verificamos gasolina, ya verificamos el filtro de aire Pues vamos a proceder a verificar las bujías Pero esto también es un signo muy claro de que nuestra moto no puede prender por falta de oxígeno Bueno, una manera de verificar muy rápidamente que nuestro sistema Como el estator, como la batería, como la bobina de alta, como nuestra bujía La cual ya explicamos su correcto funcionamiento Están en perfecto estado Es retirar el capuchón ¿Qué es el capuchón? Es lo que sostiene la bujía en la parte de arriba Eso lo que hace es transportar cierta cantidad de corriente Y es estallada o es expulsada en la bujía en forma de un arco eléctrico Si nuestro motor está en perfectas condiciones Está funcionando de la mejor manera Tendremos que darle encendido a la moto Sin que logremos prenderla Vamos a ver un arco o una estela de chispa Como pueden ver Eso nos indica que la corriente está pasando muy bien por todos los rectificadores Y está llegando a la bujía de la mejor manera posible Si nuestra moto ya no prende Sabiendo que tenemos gasolina Sabiendo que el filtro de aire está bueno Sabiendo que ya la bujía está en buenas condiciones Tenemos que remitirnos directamente al carburador Y hacer una sincronización completa O un ajuste de válvulas Es por ello que en este video Básicamente tendremos estas tres configuraciones En un próximo video veremos como sincronizar Como ajustar válvulas Y todo el proceso necesario para una buena sincronización ¡Suscríbete al canal!